La Comisión Estatal de Derechos Humanos pidió a la Secretaría de Educación que revise e investigue el hecho acontecido en Fresnillo hace algunos días, en el que un menor perdió la vida al interior de la primaria Lázaro Cárdenas del Río, luego de que le cayera encima la barda de una casa que colinda con la escuela. Desde el momento en que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas tuvo conocimiento de la pérdida de la vida humana de un menor, en virtud a que se le desplomó una barda encima y como consecuencia perdiera la vida, señalamos de manera específica el inicio de una investigación oficiosa para deslindar responsabilidades y determinar de manera específica cuál es la responsabilidad de las autoridades de la escuela primaria. Segundo, solicitamos a las autoridades municipales, tanto a la síndica municipal como al director de desarrollo urbano, que de manera inmediata se revisaran las condiciones en materia de protección civil de esta escuela y del resto de las escuelas del municipio de Fresnillo. Cada escuela debe tener un programa de protección civil, por lo que también se solicitará a la coordinación estatal que verifique que todas las instituciones educativas lo tengan. Hemos solicitado a las autoridades de protección civil del Estado que realicen un diagnóstico estatal en donde cada escuela, tanto de preescuela primaria, secundaria, preparatoria, cuente con el programa de protección civil, porque no puede volver a suceder que en Zacatecas un alumno pierda la vida por la falta de atención en materia de protección civil y esta es responsabilidad de las autoridades escolares, por lo tanto no deben ser omisos en esta circunstancia. Para Sistema Informativo CISART, Andro Silva.